Ahí vamos chapu Este es el malo Vamos mirá que corvina Aflojale chapu eh El freno eh Mirá que corvina Mirá que corvina La levanté boludo La venía levantando Viste como dijo el chavos Muy linda Si viste vos me dijiste Levantá la chupita Mirá la sacaste justo Mi señor es un tolo Recuerda que no se te caiga Que te pagues pescalandia Se te va caer Escuchame Esta esta mejor forma Esta mas musculosa que la tuya